Muy buenas amigos y amigas de su canal Salud Curiosa. Bienvenidos a un vídeo más del canal. En esta ocasión quiero hablarles de la metformina y cómo tomarla. A muchos de los pacientes con diabetes tipo 2 se les receta tomar metformina. Es un medicamento que sirve para controlar el azúcar en sangre. Tanto si lo tomas como si no, en este vídeo pretendo profundizar un poco más para conocer mejor este medicamento y los grandes beneficios que le ofrece a las personas con diabetes tipo 2. También hablar de sus efectos secundarios y cómo debería tomarse este medicamento. Algo importante para saber es que la metformina no es un hipoglucémico, más bien es un anti-hiperglucémico, o sea que no baja la glucosa, sino que evita que se eleve de forma innecesaria. La metformina nos ayuda a retrasar la absorción de la glucosa en los intestinos, ayuda a reducir la producción de insulina en nuestro organismo y también sensibiliza los tejidos para que el azúcar pueda entrar en las células de manera más eficientes y convertirse en energía. Así que en todo caso lo que hace es funcionar como un control de la glucosa en sangre. Queremos pedirte que si te gusta lo que hacemos aquí, consideres suscribirte a nuestro canal y dejarnos un buen me gusta en este vídeo. También siéntete libre en los comentarios de dejarnos alguna sugerencia para un tema que te interese saber. Además, comparte con amigos y familiares en tus redes sociales, facebook, whatsapp, instagram, donde quieras para así llegar a más personas. Contamos con su apoyo. En cuanto a las dosis, normalmente las dosis van desde 500 mg a 850 mg. Lo habitual es que se inicie con 500 mg de metformina dos o tres veces al día, junto con las comidas o después de estas. Al cabo de 10, 15 o 20 días, se irán ajustando en función de los niveles de glucosa que estemos manejando. Siempre se recomienda iniciar el tratamiento con la mitad de una tableta en la cena y posteriormente ir aumentando la dosis según la tolerancia hasta conseguir la pauta más habitual que son dos comprimidos al día. Porque sí, es un medicamento que necesita ir adecuándose en nuestro organismo para aumentar la tolerancia de él. Porque este medicamento tiene efectos secundarios que son los siguientes. Pueden generar náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago, pérdida de peso y alteración en el sabor de algunos alimentos, entre otros efectos secundarios. Pero no te preocupes, casi siempre estos efectos secundarios desaparecerán por sí solos a medida que tu cuerpo empieza a tolerar mejor el medicamento. Por eso es importante que se empiece de lo mínimo e ir ajustando las dosis a lo que nuestro cuerpo requiera para ir aumentando la tolerancia al mismo medicamento. Tu médico irá regulando estas dosis para mantener el consumo de este medicamento de forma óptima y puedas obtener los mejores resultados. Es un medicamento que no tienes por qué tenerle miedo. Recuerda que este medicamento es una herramienta para el control de la glucosa, pero no es más importante que una buena dieta balanceada, que te dé los nutrientes necesarios para tu organismo y que sea apetecible para ti para que no te canse siempre de comer lo mismo. Por eso debes mantener una dieta variada. También es muy importante la actividad física, el ejercicio, caminatas, etc. Estas van a ser las claves para mantener la diabetes a raya. Si el médico te la recomienda en todo caso, te dará indicaciones de qué cantidad tomar y a partir de ahí irá viendo tu evolución para saber cómo ir aumentando las dosis o reducirla en caso de, dependiendo de la respuesta de tu cuerpo y tu condición. Este es uno de los principales problemas con los diabéticos tipo 2 y este medicamento, ya que muchas personas dejan de tomarla por los malestares que ésta puede causarle y prefieren no tomarla. Pero por eso quiero enfatizar en que estos efectos, aunque sean desagradables, van a ir desapareciendo con el tiempo de manera espontánea porque solo necesitan que nuestro cuerpo se haga más tolerante al medicamento. Los errores más frecuentes que se cometen con este medicamento es no iniciar el fármaco a dosis bajas para ir armonizando los efectos secundarios. Otra cosa es no tener en cuenta la función renal del paciente al inicio del tratamiento y posteriormente a lo largo de la evolución de la diabetes para ir ajustando las dosis de metformina en función del deterioro renal. Otro error es no suspender el fármaco temporalmente en ciertas condiciones como la cirugía y el uso de contrastes yodados. También lo es pensar que con la metformina ya vas a controlar la enfermedad y puedes descuidar tu dieta y el ejercicio. Esto es un error muy grave que cometen muchos pacientes con diabetes tipo 2 y es que creen que ya por tomar metformina no necesitan llevar una dieta buena ni tampoco hacer ejercicio porque creen que ya el medicamento lo va a hacer todo solo y no es así. Así que ya sabes amigo la metformina es un buen aliado, es una muy buena herramienta para mantener los niveles de glucosa en sangre controlados. Es un excelente medicamento para el control de la diabetes tipo 2. Así que consúmelo con responsabilidad y no descuides los otros dos puntos importantes para el control de la diabetes que son la alimentación y el estado físico. Recuerda hacer siempre ejercicios. Si este contenido te parece interesante considera suscribirte a nuestro canal. Además déjanos un buen like y comparte con amigos y familiares para llegar a más personas a las cuales puedan necesitar de esta información. Espero que les haya gustado verdaderamente y nos veremos en un próximo video. Bye bye amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya resultado interesante. Si es así suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en recibir notificaciones de nuevos videos y comparte con amigos y familiares para que no se pierdan esta información. Regálanos un buen like si te gustó. Hasta la próxima.